¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente usted como salvadoreño pues hoy venir en estos camiones a dejar esto, pues esta ayuda a Honduras? Pues la verdad que de corazón se siente bien apoyar al prójimo, porque el día de mañana no sabemos, va. Hoy estamos vivos, mañana no, y si podemos ayudar a alguien pues aquí estamos. ¿Qué opina del presidente Nayib Bukele? No pues la verdad es que gran idea y la verdad es que tenemos un buen presidente la verdad, que cualquiera, todo Centroamérica lo quisiera tener. ¿Hasta Honduras quisiera tener un presidente como el de ustedes? Así nos acaban de decir ahí nomás entrar para que para las próximas elecciones lo van a pedir dicen. Sí, porque bueno, aquí el gobierno de nosotros ha sido incapaz, incapaz realmente, ustedes sé que ha sido duro también para ustedes ver a nuestros hermanos hondureños sufriendo, familias que se desaparecieron totalmente, arrastradas por las caudalosas aguas de los ríos. Sí, la verdad es que, como le digo, el país estamos para apoyar al prójimo y así como nosotros estamos apoyando al país de Honduras, al futuro puede ser que Honduras no eche la mano como siempre. Sí, ¿hacia dónde, hasta qué lugar van a llevar estas ayudas ustedes? Fíjense que al propio destino no sabemos, la verdad, yo solo ahorita voy siguiendo al montón de compañeros que van adelante porque el que va adelante es el que nos guía a nosotros. ¿Ha sido difícil o no les costó mucho cruzar lo que es la frontera? No, la frontera, gracias a Dios, pasamos rápido. ¿Qué tal, cómo ha sido el recibimiento de nuestros hermanos hondureños desde el Pollo y para acá? No, hombre, eso es una alegría total, es que como salvadoreño uno por dentro le da que el no sé qué que dice el salvadoreño se siente halagado por nuestros compatriotas hondureños. Un mensaje para su familia porque sé que lo va a estar viendo a través de los medios nacionales. Bueno, un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, ya vamos a llegar y así es el trabajo y bendiciones a Honduras arriba. Muchas gracias, dicen desde afuera y podemos escuchar un poco, podemos escuchar que dicen que muchas gracias y realmente la gente está contenta con ustedes. Sí, la verdad que sí y como nosotros como salvadoreños nos sentimos contentos al momento de que nos recibieron allá en la frontera y en todo el camino ha sido igual. ¿De qué parte del Salvador es usted? San Bartolo y Lopango. ¿Qué es la frontera con Honduras? No, 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 es en el propio San Salvador. Sí, ¿qué tal, cómo, bueno, en estos años de gobierno el presidente Bukele, qué tal, cómo lo catalogan ustedes? La verdad es que es uno de los mejores presidentes que he tenido en el Salvador, a mi punto de vista. ¿Alguno de los cambios que ha hecho, de los mejores cambios que ustedes han aplaudido? No, el trabajo hacia los jóvenes y el apoyo que hemos tenido. ¿En la pandemia, en esta pandemia, cómo sigo? Exacto, con la pandemia, fue un punto clave él para que El Salvador no se infestara tanto. No aguantar hambre también. Sí, la verdad es que el gobierno de Bukele ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado. Que realmente ustedes también han sufrido, bueno, pudimos ver unas familias solterradas también en una zona de El Salvador. Sí, así por el lado de Nejapa, o sea, pero ahí estuvo el presidente echando la mano cuando se necesitaba. Ok, bueno, muchas gracias entonces, mi amigo, muchas gracias y que Dios te bendiga, te bendecimos, porque realmente nosotros como hondureños estamos contentos porque ustedes como hermanos realmente se han puesto la mano en el corazón y eso es de aplaudirlo, sé que fue difícil al comienzo que ni los rescatistas querían dejar de ingresar aquí por la aduana. Sí, la verdad es que, pero aquí estamos ya, casi en el lugar, y igual, gracias Honduras por recibirnos de la manera tan bonita. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con este contacto compañeros de estudio, regreso con ustedes a estudios principales, les informó Jorge Posadas.